El sueño de un guerrero querido ya no puede continuar La flor crece en el desierto, memoria de una bella sonrisa Y escucho la canción que me arrulló alguna vez De repente mi recuerdo volvió cuando solo éramos tú y yo Y aunque tenga que caer en el camino recordar Sigue intentando ser feliz Aunque no me queden en los ojos lágrimas Las flores que caen muertas traerán un renacer Cuando alguien te hiere Y sientes que no puedes respirar La muerte te acaricia Por causa de profundas heridas Fue un error imaginar Al paraíso alcanzar El castigo nunca se detendrá Hasta que llegue el final Y aunque tenga que caer en el camino recordar Sigue intentando ser feliz Aunque no me queden en los ojos lágrimas Las flores que caen muertas traerán un renacer Y aunque tenga que caer en el camino recordar Sigue intentando ser feliz Sigue intentando ser feliz Aunque no me queden en los ojos lágrimas Aunque no me queden en los ojos lágrimas Las flores que caen muertas traerán un renacer Y sientes que fluyen en el camino recordar Sigue intentando ser feliz Solidad expuesta Solidad expuesta Se yace en la eternidad Así que intentando ahora Con los dos ser feliz Solidad expuesta Se yace en la eternidad Así que intentando ahora Con los dos ser feliz Solidad expuesta Solidad premiana Trismondria Solidad expuesta Gracias.